Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Japón vivirá su primera abdicación en más de 200 años, pero las ceremonias en el momento del cambio de era apenas durarán 10 minutos cada una. Ese 30 de abril se producirá la abdicación del emperador Akihito tras 30 años de reinado en la más lujosa sala del palacio imperial, la Sala del Pino. El primer ministro Shinzo Abe dará un discurso antes de que Akihito hable por última vez como emperador, aunque conservará oficialmente el título hasta la medianoche, cuando se produzca el cambio de era. A esa hora, su hijo primogénito, Naruhito, lo sucederá oficialmente con lo que se pasará de la era Heisei, que significa consecución de la paz, a la era Reiwa, que significa bella armonía. Naruhito no hablará durante esa corta sesión de la que estarán excluidas las mujeres. Poco después participará en otro ritual, en el que dará su primer discurso como soberano. Luego, el 4 de mayo, saludará al pueblo desde el balcón del palacio protegido por un cristal. Y será hasta el 22 de octubre cuando se celebrará la entronización ante 2.500 participantes de Japón y el extranjero, entre ellos jefes de estados que asistirán a un desfile en el centro de Tokio. Y ahora vámonos a Vietnam, porque en la ciudad de Hue se llevó a cabo uno de los festivales multicolores más esperados. Se trató del encuentro de los amantes de los globos aerostáticos de color arcoiris, que en esta ocasión los visitantes pudieron dar un paseo por los cielos vietnamitas. En este festival, el ingenio se hizo presente. Varios globos, unos de ellos con forma de pulpo y otro de corazón, ofrecieron vistas aéreas de la extensa ciudadela de piedra de la antigua capital, que una vez fue la sede de los emperadores de Vietnam. Hue es uno de los destinos turísticos más populares de Vietnam y atrajo a unos 4.3 millones de visitantes el año pasado. Hue es un right. Y en otros temas, a finales de este año, el Museo de Louvre en París acogerá una exposición de obras maestras del pintor italiano Leonardo da Vinci para conmemorar su muerte hace 500 años en Francia. La pintura Salvatore Mundi, que en los últimos meses ha estado sometida al escrutinio por parte de los medios y los especialistas de Da Vinci, puede que no sea mostrada porque se duda de su autenticidad. La historia de esta pintura es que fue vendida en una subasta por Christie's en el 2017 por un récord de 450 millones de dólares, pero no se ha exhibido en público desde entonces, lo que generó dudas sobre su propiedad y su paradero. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su respeto y reconocimiento a Pedro Sánchez, quien ganó las elecciones de España. Destacó el triunfo de la corriente liberal en España y afirmó que nuestro país buscará tener buenas relaciones con todos los gobiernos, independientemente de la corriente política que los habitantes elijan. Nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, sean de tendencia liberal o de tendencia conservadora. Ahora, me pregunta sobre España y eso es lo que puedo comentar, no me voy a involucrar en asuntos que corresponden a otros pueblos, decisiones que corresponden a pueblos y a gobiernos extranjeros. En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el presidente expuso que a la brevedad dará a conocer el plan de desarrollo de nuestro país, el cual estará enfocado al bienestar de todos los mexicanos y con nuevas políticas públicas. Ahora estamos por entregar, de conformidad con la ley, el plan nacional de desarrollo y estamos haciendo algo del todo nuevo y hemos tenido discrepancias por el enfoque, porque yo ya no quiero nada que signifique política neoliberal. Estamos inaugurando una etapa nueva, posneoliberal. Y en otros temas, estudiantes y académicos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM diseñó viviendas sustentables en espacios muy reducidos y hasta inimaginables. Se trata del proyecto CASA UNAM, cuyo objetivo es que los participantes realicen investigaciones para fomentar y promover nuevas formas de vivienda en espacios reducidos, pero bien distribuidos. En este proyecto se tomó en cuenta los materiales, los procesos de construcción, el diseño arquitectónico, las aplicaciones de nuevos sistemas estructurales e innovaciones en la eficiencia energética. Aunque esto es por el momento un proyecto, las autoridades universitarias tienen contemplado que se haga realidad en los próximos cinco años. La apuesta o el experimento es que se iba a entender si de veras podemos habitar en un lugar así construido industrialmente, no preconstruido. Pero van a tener que ser de estas dimensiones, van a tener que estar el espacio reducido, porque esto tiene que circular, tiene que salir de ahí e irse a una distribuidora. Los espacios han trabajado de una manera muy extraña, porque no podemos hacer una casa de dos pisos, pero no podemos circular. El presidente chino Xi Jinping exhortó a rechazar el proteccionismo e invitó a más países a unirse a su iniciativa de las nuevas rutas de la seda, tratando de reducir el programa de infraestructuras. En una cumbre en Pekín, el mandatario habló ante unos 40 dirigentes extranjeros, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin y el jefe del gobierno italiano Josep Conte. La iniciativa, llamada oficialmente el Cinturón Terrestre y la Ruta Marítima en Chino, fue lanzada en 2013 y busca construir infraestructuras de transporte y energía en países que las necesitan de Asia, Europa, África e incluso en América. China, inmersa desde el 2018 en una guerra comercial con Estados Unidos, busca convertirse en el líder de la cooperación multilateral. Necesitamos fomentar la participación plena de más países y empresas, ampliando el pastel de intereses comunes. En el espíritu del multilateralismo, debemos impulsar la construcción del mecanismo de un cinturón y proporcionar una garantía sólida para la cooperación práctica en varios campos. Y en otros temas, el Partido Socialista Obrero Español afianzó su victoria en las elecciones generales en España. Se trata de la primera victoria nacional del PSOE desde las elecciones del 2008 bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero. Con 99.9% de los votos contabilizados, el PSOE logró 28.7% de los resultados, lo que se traduce en 123 escaños en el parlamento de ese país. En segundo lugar, quedó el Partido Popular con 16.7% de los votos y 66 escaños. Sin embargo, este grupo quedó como favorito en el 2016 con 33%, por lo que representa el peor resultado de su historia. El Partido Socialista ganó en las elecciones generales y con ello ganó el futuro y ha perdido el pasado, proclamó Pedro Sánchez desde el balcón de la sede del partido al anunciar su victoria. Hemos hecho que pase. El PSOE ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Quiero, en primer lugar, agradecer de corazón a los más de 7.300.000 españoles y españolas que nos han dado su voto y han confiado en el Partido Socialista para liberar el país durante los próximos cuatro años. Y vámonos a Venezuela porque el líder opositor venezolano Juan Guaidó reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas para que abandonen al presidente Nicolás Maduro. Insistió que la Fuerza Armada es considerada el principal sostén de Maduro, quien le ha otorgado amplio control político y económico y se aferra a la presidencia, además con el respaldo de China y Rusia. Guaidó anunció una nueva movilización el miércoles, la cual afirmó será la más grande en la historia del país. Por su parte, el chavismo también llamó a una contramarcha para el Día del Trabajador, a la par que celebró la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, a la que consideran instrumento del imperialismo. Pero también los tiempos corren. No puede ser eterna la espera. Tienen una oportunidad histórica en este momento y por eso el primero de mayo es una fecha de todos los venezolanos ya. El mejor contrato colectivo es Venezuela. La mejor reivindicación para los trabajadores es Venezuela, es el país. El Papa Francisco hizo una donación de 50 mil dólares para diferentes proyectos de ayuda a los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. La Santa Sede informó que los recursos son de las aportaciones de San Pedro, que financia las obras de caridad del Vaticano mediante las donaciones de los fieles. La oficina del Vaticano detalló que de estos proyectos, 13 ya han sido aprobados para las diócesis de Cuautitlán, Nogales, Mazatlán, Querétaro, San Andrés, Tuxtla, Nuevo Laredo y Tijuana. También se destinarán a congregaciones como los Sagrados Corazones de Jesús y María y las Hermanas Josefinas aquí en nuestro país. Y las celebraciones del aniversario número 500 de la muerte de Leonardo da Vinci son una oportunidad para recordar cuánto influyó el pueblo en tierra toscana donde nació el genio del renacimiento en su obra. Estos festejos les han traído a los lugareños un gran número de turistas que quieren conocer más detalles sobre la infancia del genio. Este lugar ofrece diversas atracciones como recorridos en viñedos, lugares donde da Vinci se inspiró para crear algunas de sus grandes obras y exhibiciones gastronómicas sobre los platillos favoritos del artista. Pero probablemente el vero Leonardo no es ese, pero el Leonardo es el anciano, el que creció aquí y que después está atentado a Invecchiaia y regresó porque regresó más de una vez a Vinci, principalmente en los primeros años de los 500. Leonardo nasce a Vinci el 15 de aprile del 1452 y Vinci conserva aún ahora hoy y ahora vamos a Baja California, norte aquí en nuestro país donde un colectivo y el cineasta Vico Rodríguez, realizan acciones de conservación de la vaquita marina, una de las especies más amenazadas en México con la extinción. El cineasta propuso que se puede preservar la vaquita marina cambiando redes de pescadores. Debido a que son muy fuertes, no se pueden romper, incluso atrapan ballenas, tiburones y matan a las vaquitas. Explicó que la vaquita marina al convivir al lado de la totuaba es víctima de las redes ilegales. Por tal motivo, se encuentra en serio peligro de extinción. Señaló que los pescadores ilegales tiran las redes y todo lo que atrapan se muere. Entre ellas, esta especie, la totuaba, la vaquita marina, las ballenas, los tiburones y mantarrayas. Manifestó que la perspectiva de los artistas es que se puede salvar la vaquita marina cambiando el perfil de San Felipe, hacerlo destino turístico y mostrar sus bellezas naturales y culturales. Para más información, no dejen de visitarnos en wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.